Hola chicos, bienvenidos a KMonitorReview, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Catwoman de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys que pertenece a la película de The Batman. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? En la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver tanto a nuestra figura como los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a la marca McFarlane Toys, se recomienda para mayores de 2 años, nuestro personaje sería Catwoman, la línea sería DC Multiverse y estaría inspirado en la película de The Batman. Por un lateral podemos apreciar que tenemos la continuación de la ventana frontal para poder ver nuestra figura desde el costado, podemos ver que en la parte superior dice DC Multiverse, Catwoman en el lateral y un poco más abajo McFarlane Toys. En la parte trasera tenemos la ilustración de la tarjeta coleccionable, podemos apreciar que en la parte superior dice McFarlane Toys, Catwoman, The Batman, The Batman, también podemos ver que tenemos la ilustración de otras tarjetas coleccionables de la misma película, podemos ver las redes sociales de McFarlane Toys. Y finalmente por el último costado podemos ver que dice The Batman, Catwoman, The Batman y finalmente McFarlane Toys. Eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestro empaque amigos, que les parece si vamos con el interior del mismo. En el interior de nuestro empaque amigos nos encontramos con el siempre clásico plástico transparente, el cual va a proteger tanto a nuestra figura como su accesorio. En el caso de nuestra figura tenemos una liga de seguridad para evitar que salga disparada, al igual que algunas cintas transparentes. Y en el caso del accesorio también tenemos una cinta transparente para evitar la misma situación. Detrás de esto nos encontraríamos con el ya clásico cartoncillo en un tono azul, con portadas clásicas de cómics, tenemos la tarjeta coleccionable de nuestra figura y su base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque, que les parece si pasamos con el accesorio de nuestra figura. En cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos, realmente solo nos encontramos uno, el cual sería su característico látigo. Aquí podemos ver que viene en un tono negro y está dividido por diferentes eslabones. Tenemos presente el mango y podemos ver al final la punta, la cual tiene un pequeño detalle. Es bastante simple, es bastante sencillo, pero creo que funciona perfectamente bien para lo que vimos en la película. Después tendríamos la tarjeta coleccionable de nuestra figura, podemos ver que aquí tiene un poco más de detalle, incluso tiene algún accesorio extra que usaron para la propia sesión. En la parte trasera tenemos un poco de la historia del personaje y finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse, que en este caso podemos ver tiene un pequeño defecto de control de calidad, ya que no está perfectamente definido el logo de DC. Tendríamos el pequeño poste para poder fijar nuestra figura y eso sería todo. ¿Qué les parece si pasamos con la propia figura amigos? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Catwoman, lo primero que podemos apreciar es que no viene posada como estaba dentro del interior del empaque porque era demasiado comprometida esa pose. Eso sí, a pesar de contar con unas plataformas un tanto altas, podemos ver que mantiene muy bien el equilibrio a pesar de que podría comprometer algo la estabilidad. Se siente bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura. Si acercamos nuestra figura de Catwoman, podemos apreciar todo el detalle que tiene en su vestimenta, comenzando por ejemplo con su máscara, que en este caso luce bastante bien, aunque no es completamente movie accurate. En este caso, ese detalle lo encontraríamos en la versión Cold Devil, donde únicamente estaría descubierto la parte de la boca y también tenemos una variante Unmasked. Aunque creo que eso sí me parece bastante excesivo. Podemos apreciar que el detalle de los ojos viene perfectamente bien marcado, está muy bien moldeado. En el caso de la máscara tiene algo de textura y tiene marcadas las orejitas a los laterales. Podemos ver que la paleta de colores de su vestimenta vendría en diferentes tonos de negro. Tenemos unos un poco más atinados, tenemos unos un poco más brillantes y también tendríamos unos mucho más opacos. En el caso de la vestimenta también tiene bastante textura a lo largo de la misma. En el caso incluso de las mangas podríamos apreciar algunos broches en la parte final, donde estarían los volumes, que se me hace un muy buen detalle para poder cubrir la articulación. Tenemos también el detalle del cinturón y podemos ver el cierre en la parte central. En el caso de las piernas también tenemos algo de detalle, las botas están muy bien marcadas. Como les comentaba tiene unas plataformas bastante amplias. En la parte trasera tenemos un poco de moldeado. En el caso de mi figura esta venía un tanto deforme de la parte de los glúteos, no sé si por la posición en la que estaba. O me imagino más bien que era por la parte interior, que una vez que retiré la cintura estaba prácticamente lastimada. Esto debido a la propia presión. Entonces lo que hice como tal fue meterle algunas bolitas de papel para darle mayor forma a la figura. No quedó perfecta, pero solucionó y se ve mucho más natural ese detalle, ya que estaba completamente sumido hacia el interior. Eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza gira 360 grados, no está impedida para nada. Tiene un giro bastante limpio, puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo un poco más y moverse ligeramente hacia los laterales. Los brazos giran 360 grados, no están impedidos para nada. Podemos ver que cuenta con una ligera articulación de mariposa para darle mayor rango de movimiento a nuestra figura. En el caso de los hombros tenemos un corte donde termina, podemos ver que gira 360 grados, no está impedido para nada. Cuenta con doble punto de articulación en el codo, tiene una muy buena flexión. La muñeca gira 360 grados, no está impedida para nada. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y también hacia los laterales, dependiendo la posición en la que coloquemos el bollón de nuestra figura. De el lado contrario sucede exactamente lo mismo. Donde termina el hombro tenemos un corte, gira 360 grados, no está impedido para nada. Cuenta con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, podemos apreciarlo. La muñeca gira 360 grados, no está impedida para nada. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y también hacia los laterales, dependiendo la posición del bollón. En cuanto al cuerpo de nuestra figura, en la parte central tenemos un corte que nos permite girar 360 grados, no está impedida para nada. Puede moverse hacia los laterales bastante bien, ligeramente hacia el frente casi nada y un poco más hacia la parte trasera. Aquí vemos la curvatura. En la cintura también tenemos un corte que nos permite girar 360 grados. Puede moverse hacia los laterales, ligeramente hacia el frente y un poco más hacia la parte trasera. Aunque como siempre tenemos el rango máximo de movimiento si mezclamos las dos articulaciones. Para la apertura del compás de nuestra figura podemos ver que es prácticamente perfecta, tiene un muy buen rango de movimiento. En cuanto al rango de patada podemos ver que llega prácticamente a la mitad y hacia la parte trasera se detiene de una forma bastante natural. Esto en el caso de ambas piernas. Podemos ver que el rango de patada llega prácticamente a la mitad y hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural. En el caso de las piernas tenemos un ligero movimiento lateral para extender la posibilidad de nuestra figura. Aquí podemos apreciarlo. En el caso de las rodillas cuenta con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, se ve bastante bien. Esto se repite exactamente igual en el caso de ambas piernas, tiene una muy buena flexión. Para las pantorrillas como siempre no tenemos ningún corte, vienen completamente fijas. En el caso de los pies y gira 360 grados no están impedidos para nada, puede ir hacia arriba, también hacia abajo y articular en la punta. Esto sería exactamente igual en el caso de ambos pies, gira 360 grados, no está impedido para nada, puede ir hacia arriba, también hacia abajo y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo en cuanto a las articulaciones de nuestra figura, amigos. ¿Qué les parece si le ponemos sus accesorios? Vamos a dejarla por aquí que no pierda el equilibrio a nuestra figura. Parece que nos está costando algo de trabajo. Ya quedó. En el caso de su accesorio, amigos, es bastante sencillo. Únicamente vamos a colocarlo en la mano dedicada. Para este vamos a incrustar el látigo de esta forma. Vemos que entra de una manera muy sencilla y podemos darle una pose un tanto dinámica. Esto porque en el lado contrario tiene un puño completamente cerrado que no nos va a servir para sujetarlo. Podemos ver que incluso con su accesorio mantiene muy bien la estabilidad y no pierde para nada el equilibrio. Si quisiéramos darle aún más estabilidad, podemos colocarle la base genérica de DC Multiverse de una forma muy sencilla. Al igual que en todas las figuras, vamos a la parte de la base de los pies donde tiene un orificio y le incrustamos el poste. Esto para darle mayor estabilidad a nuestra pieza. Podemos ver que se mantiene muy bien. Eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestra figura de Catwoman, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Catwoman de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys que estaría inspirada en la película de The Batman. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver que su paleta de colores se compone por diferentes tonalidades de negro donde encontramos unos tonos más brillantes que otros y también tenemos unos mucho más opacos que otros. En el caso de todo el moldeado de su vestimenta, podemos ver que tiene un excelente detalle, tiene muy buena textura y nos encontramos con algunas características bastante interesantes. En el caso del rostro, lo que no me gustó es que tenemos una máscara que cubre completamente el rostro y para tener una máscara que sea mucho más movie accurate, nos tendríamos que enfocar en la versión Gold Level donde tenemos descubierto la parte de la boca. También nos encontraremos con una variante Unmasked que creo que todavía es mucho más aceptable que querernos vender este tipo de figuras con el rostro medio descubierto. En el caso de las articulaciones de nuestra figura, podemos apreciar que tiene un muy buen rango de movimiento tiene mucha libertad, sobre todo en esta figura que debería de ser tan ágil creo que va a complementar muy bien a la figura de Batman y nos va a dar una muy buena experiencia. En el caso del ático, podemos ver que sería el único accesorio que nos incluye tiene un detalle un tanto simple, pero creo que también se ve muy bien podemos ver que está cubierto de eslabones, está bastante atractivo y realmente no tiene mayor detalle creo que cumple muy bien como accesorio. A esta figura le vamos a dar un 8 porque creo que cumple muy bien como personaje pero no me pareció correcto que la máscara viniera completa me hubiera gustado mucho más que fuera una versión Movie Accord como la versión Gold Level de esta figura. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Nos dejo con una pequeña galería de esta figura de Catwoman y hasta la próxima chicos. Bye. Yerda 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 Gracias.